... Hola amigas y amigos de Cauquenes, les habla Ricardo Verdugo, ex candidato a alcalde por la comuna de Cauquenes. Lamentablemente el día de ayer recibo un balde de agua fría, ya que me comunica el presidente nacional del partido de muerte cristiano que mi candidatura a alcalde es bajada. Yo jamás he bajado mi candidatura, jamás quise bajar mi candidatura, siempre quise ser candidato a alcalde por Cauquenes. Lamentablemente esto se dio a fuerza mayor. El partido tomó esta determinación producto de la presión política ejercida por otros partidos políticos. Me duele mucho, estoy triste, estoy con mucha pena, porque realmente creo que de albede con muchos caoqueninos y caoqueninas. Todos queríamos, y me incluyo, un Cauquenes mejor, un Cauquenes más justo, un Cauquenes con más oportunidades. Quería trabajar para eso. Hoy día para mí ha sido un día de llamados telefónicos, de muestras de cariño. Yo también he leído por ahí, en algunas partes, donde cuestionan y dicen que yo me bajé. Yo no me bajé. A mí el partido me bajó. Yo con ningún motivo hubiera bajado mi candidatura. Yo quería trabajar por Cauquenes. Y de hecho, hoy día, desde mi vereda, lo voy a hacer. Voy a seguir haciendo cosas por Cauquenes de mi vereda. Estoy sin palabras, estoy amargado, porque realmente me dolió. Me dolió que me hayan bajado, porque yo no me quería bajar. Y yo con ningún motivo me hubiera bajado. Yo quería un Cauquenes mejor, yo quería un Cauquenes más justo, yo quería trabajar por todos los caoqueninos, y quiero que me crean. Quiero que confíen en mí. Hoy día hubo partidos que mandaron cartas, amedrentando a mi partido, diciendo que si no me bajaban, le quitaban el respaldo político a la candidata a gobernador regional, Cristina Bravo, lo cual, lamento mucho, la gente está cansada de ese tipo de política matonesca. Y a raíz de eso, yo hoy día tomé la determinación y la decisión de suspender mi militancia en la ADC y renunciar como militante al partido de Morro Cristiano y quedar en forma independiente. Ya que hoy día la ciudadanía está cansada del partido político, y es justamente por estas cosas, por estos hechos. Les pido disculpas, Cauqueninos, les pido disculpas, Cauqueninas, por no haber podido concretar este proyecto, por no poder estar en la papeleta. Les doy las gracias por haber confiado a todos aquellos que confiaron en mí y que creyeron en mí. Les pido disculpas y les juro, les juro que yo, mi candidatura, no la bajé. A mí el partido me bajó el día de ayer. Les mando un fuerte abrazo y les digo que tengamos esperanza, porque Cauquen algún día será realmente la ciudad de la esperanza. Me han preguntado a quién voy a apoyar, por quién votaría. La verdad es que yo jamás votaría por Domingo Leiva, y tampoco votaría por la señora o señorita Alejandra Ramírez, ya que no me representan y no representan a los cauceninos. Seamos muy cuidadosos por quién votamos y por quién elegimos. Pero bueno, cada cual sabrá. Pero lo único claro es que hoy día ya no soy candidato. Hoy día en el partido me bajó y yo no me bajé. Para que no haya más cuestionamientos de mi persona, porque tengo familia, tengo señora, tengo hijos, y realmente hoy día ha sido una jornada negra. Ha sido una jornada triste para mí, porque en la vida yo creo que uno tiene objetivos bonitos y realmente un objetivo muy bonito que yo tenía en mi corazón era poder contribuir a mi comuna y verla crecer. Bueno, les mando un abrazo a todos y Cauquenino y Cauquenina, Ricardo Orduco realmente quiere a Cauquen y los quiere. Un abrazo. Chao. 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 Chao.